¡Vamos! 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 Y ahora me has olvidado ¡Ya tu amistad! ¡Ya estás muyươngos de mi! ¡Tú no lograste convenirme! ¡Arastrarte y comprenerme! No sé creer Me atrapásame tu vista entre tus manos Me enseñaste a lo que va con lo infeliz que puedes ser Me dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Y después de alguna vez sería feliz de estar con él Yo lo sé con mi caos, sé que el mío se fue Y ahora, ya me olvidé Me dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Y después de alguna vez sería feliz de estar con él Yo lo sé con cada voz, yo creo que el mío se fue Y ahora, ya me olvidé Y ahora, ya me olvidé Yo lo sé con cada voz, yo creo que el mío se fue Y ahora, ya me olvidé